Mi nombre es Honora Beltrán, soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento y he tenido la oportunidad de compartir con más de un millar y medio de lectores por toda Hispanoamérica este programa intensivo. Quiero que puedas ver, sentir y vibrar estos testimonios de estos maravillosos lectores, cuya meta es leer mínimo 52 libros al año. Enrique Rodríguez Lo que es muy asombroso es ver cómo es que uno se puede conectar con los libros y no solamente con los libros sino con el autor. Es como estar platicando con él directamente. Pero la verdad es algo que lo hemos visto aquí todos, todos. Yo me imagino que el 100% vimos y tuvimos esa experiencia, para nada. Yo pensé que era algo de entrenar los ojos, que por supuesto que sí los estuvimos entrenando, pero a otro nivel. Esto es realmente alto rendimiento. No sabíamos que éramos capaces de hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Ahora sí que estoy seguro que nuestra mente consciente nos limita demasiado, pero cuando somos capaces de romper esa barrera no hay límites. Sí, hola, mi nombre es Julio César Carranza, soy de Saltillo, Coahuila. Estoy empresario, aparte estoy estudiando una maestría en desarrollo humano. Mira, honestamente yo cuando empecé a venir aquí dije yo voy a leer tres libros. Y luego dije, no, vas a leer 12, la exigencia es 13. Bueno, ahorita llevo 15 libros, este va a ser mi libro. ¿Por qué traemos este libro aquí en la mano? Porque ya quiero dejar el micrófono, irme a leer mi libro número 16. Bueno, mi nombre es Alejandro Luna, soy empresario aquí de la Ciudad de México. Y bueno, en algún momento entendí que tenía que tener más herramientas para poder salir adelante. La verdad es que soy pésimo lector, era pésimo lector. No leía libros, no los terminaba. Y creo que leí como unos 5 o 6 libros en toda mi vida, yo tengo 49 años. El día de esta semana llevo 12 y voy a leer mi 13avo libro. Bueno, mi nombre es Rodolfo Morales, soy médico, ginecobstetra y empresario. Y la verdad es que casi, casi que no vengo, ¿no? La verdad yo estaba muy escéptico, de hecho un día aquí dije al ratito me voy, no me quedo. Estaba muy escéptico y mi esposa, yo empaqué, me dijeron es que me pidieron 12 libros. Y mi esposa dice, ¿por qué te llevas 12 libros? O sea, sí soy lector, pero así 12 libros. Y dice, ¿no te llevas 12 libros? Y me pidieron y este es mi 17avo libro en esta semana. Entonces yo también cuando hablo con ella me dicen, no, no es cierto, no sé, sí, 17 libros. Entonces yo no quería venir y casi, y de veras es que los videos no explican lo que de veras vives aquí. O sea, que te vean haciendo eso en un video, dices, no, o sea, ¿a quién se la cree? Y no iba a venir y algo, por algo se dio las cosas, vine y la verdad es que ya estando aquí entiendes por qué se da las cosas. Te cambia tu mentalidad, te cambia tu mundo, ¿no? O sea, te cambia, te levanta los pies de la tierra y no sabes qué pasó. Entonces sí, la forma de ver tu vida, los libros, tu pareja, tus hijos, o sea, es bien diferente. Se los recomiendo a todo el mundo, no le hagan caso a la lectura, es alto rendimiento total. Quiero darle gracias a Dios porque me permitió estar aquí en este lugar, es algo increíble. Y también le doy gracias a Dios porque le dio esta capacidad enorme a Nora, ese corazón inmenso que tiene para compartir todas estas cosas porque es verdad, Nora se entrega en lo que hace y yo me voy muy lleno. Les quiero contar, les voy a contar algo muy especial. Cuando llegué, cuando llegué, nos preguntaron cuál era nuestro objetivo y el por qué. Yo les declaré que yo no era un lector, o sea, yo les dije, miren, a mí no me gusta leer, digo, pero he identificado que el conocimiento me puede sacar adelante y por eso estoy aquí, digo, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero de eso se encarga Nora y yo nada más obedezco, ¿no? Y vi que todos se quedaron así. Yo en mi vida había leído aproximadamente tal vez cinco libros de este tamaño y no lo hacía yo porque hoy ya comprendí por qué no lo hacía yo, me aburría. Esa forma de leer tan lenta, esa forma de leer era lo que a mí hacía que en la segunda o tercera página me diera sueño, me quisiera ir a dormir, llevaba yo tres, cinco hojas, me tenía yo que regresar porque ya no me acordaba yo de nada, pero ahora aquí puedo decirte, Nora, me has ayudado muchísimo y ahora, ¿qué soy? Ahora soy un amante de lectura de alto rendimiento, ¿sí? Y llevo ya doce libros en una semana cuando en mi vida, igual solamente tal vez cinco de los cuales no me acuerdo de nada, pero hoy de estos doce libros por lo menos tengo el 80% en mis pensamientos y en el subconsciente está completito. Hola a todos, soy Javier Taizán, vengo de Puerto Vallarta, saludos a todos mis amigos, a mi jefe que me dejó venir, muchas gracias. Y pues les quiero contar que hace algunos meses yo vi esos mismos comentarios de los lags que acaban de salir y yo dije, wow, tengo que estar ahí y pues me lo propuse y estoy aquí, estoy súper feliz, contento, de hecho les quiero decir que si ustedes se sienten perdidos ahí en su ciudad, que nadie los comprende, yo creo que aquí deben de estar porque cuando llegas aquí te conectan, son todos, todas las personas son muy emprendedores, son exitosos, o sea, es otro mundo, la verdad, tienen que venir. Chicos, tienen que venir bien mentalizados, por favor, porque si yo dormí de dos a tres horas y media cada día, así que sí, pero vale la pena, lo van a pasar súper contentos y siempre con mucha energía. Yo tenía un promedio de lectura de menos de un libro al año, menos de la mitad de un libro al año, vengo aquí, me enseñan una metodología hermosa, que te lleva al límite, que te lleva a descubrir tu yo verdadero. Yo quiero invitar especialmente a todos esos jóvenes que son impetuosos y que quieren hacer algo por su país, por su familia, por ellos mismos, que esto es Fuerza México, alto rendimiento es hashtag Fuerza México, aquí vamos a hacer verdaderos cambios, si cambias tú, vas a cambiar todo tu entorno, como yo lo hice, mi libro, 16 en una semana, increíble, leí 16 libros, los comprendí, y hay algo que yo te quiero decir joven, fíjate un objetivo y lo vas a lograr y vas a hacer muchas cosas en tu vida. Hola a todos, mi nombre es Moisés García, yo soy médico, médico a la ozonoterapia y a la medicina regenerativa. Pues igual estaba muy escéptico. Casi todos vienen escépticos aquí. Sí, creo que todos. Ver que estás pasando ahí las hojitas y ya, ya lo aprendiste, no es para todos, pero quien lo hace, quien viene aquí, es por algo, y quien está aquí tiene infinidad de oportunidades, se abre un abanico enorme, inmenso para todos, sin excepción. Leamos los libros que leamos en esta semana, es una oportunidad inmensa, aparte esto de la oportunidad es genial porque eres la única persona, creo, a nivel mundial quien tiene este programa, así que tienen que aprovecharlo, tienen que aprovecharlo porque es grandioso, es ir contra el mundo, literal, tienes una carga enorme. Te felicito y te agradezco infinitamente. Fue muy curioso, mi nombre es Henry Ochoa, estaba acá en la Ciudad de México y coincidí con un amigo acá, me invitó a comer y él llevaba como planificando mucho este curso, la verdad yo no tenía ni idea de vialar, de obra de nada, yo tenía ningún acercamiento, no sabía de la existencia de ustedes. Él me invita a comer y me comenta el curso y me dice, mira, estoy así, puedo hacer esto, es un curso de lectura de Torre de Mient, es interesante. Digo, ¿por qué no lo haces? Digo, ok, vamos, ¿cómo es? Digo, no, son siete días, tienes que sacar siete días. Ok, vamos, ya, pero sin ningún antecedente de qué era esto. Simplemente dice, me gusta leer, pero no lo leo como debe de ser. Entonces dije, bueno, rico aprender. No, cuando llego acá, esto es otro cuento, esto es otro cuento. Mira, lo que pasa es que tú llegas acá con una, tú le dices, voy a leer mucho más, voy a adquirir conocimientos, pero es que esto te cambia la vida, esto te da un vuelco total, te lleva a redescubrirte tú mismo, a saber que tú tienes otras capacidades que puedes explotarlas y ni lo sabías. Entonces llegas acá, empiezas a ver a los compañeros, la energía es increíble, contagiosa. Yo era un poco introvertido, la verdad, aquí me he soltado, hablo como un loro con todos, ya, me he soltado demasiado. Y las expectativas que tengo ahora del mundo, no, 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 lo veo chiquitico, veo el mundo chiquitico ya. Esto es para devorar el mundo y para adquirir mucho conocimiento, de verdad. Y estaba acá de casualidad con Ciudad de México y con mi amigo y aquí estoy, por algo la vida me trajo acá. Y de verdad le agradezco al destino de la vida por ponerme acá, esto me va a poner en otro estado, en otro nivel. Y estoy muy entusiasmado de estar en tu programa, a mí me voló la cabeza y creo que esto es para transformar el mundo. Me sumo a tu meta de un millón de lectores en Latinoamérica y en el mundo, yo soy uno de ellos. Y me sumo a esa transformación y quiero, quiero compartirte que estos siete días de locos realmente cambian la mente y este es un entrenamiento muy riesgoso, muy riesgoso en el sentido de que si tú vienes corres el riesgo de transformar tu mente, corres el riesgo de transformar tu vida, tu hogar, tu comunidad, tu familia. Y pues si estás dispuesto a correr el riesgo, a dormir menos, a estirarte, a que te lleven a otro nivel, porque esta mujer es poderosa y nos lleva al límite y lo que le sigue para alcanzar nuestras metas personales. Yo ya leía, yo era el loquito aquí del grupo que leía más de 50 libros al año y ahora veo todo lento, ¿no? Entonces la pastillita igual, coincido. Y creo que esto me ayudó, yo vine para la retención de la información, para la comprensión y creo que me ayuda. Sin embargo, esto apenas la fiesta empieza, yo quiero continuar acá aprendiendo. Yo voy por un reto de 365 libros en el próximo año y quiero compartirlo al mundo. Quiero compartirlo al mundo porque la verdad no hay nada más peligroso que una persona que sabe, que una persona de las letras. ¿Cómo puedo yo tener la facilidad de tener en mi cabeza las palabras de Napoleon Hill, de Stephen Covey, de tener en mi cabeza a Robert Kiyosaki, a Nora Beltrán, de tener en mi cabeza a grandes autores, ¿sí? Y que incluso hoy esos autores ya se fueron, ya se despidieron, se nos adelantaron. Y la forma en la que yo puedo acceder a ese potencial ilimitado es a través de un libro. Un libro. Y de locos porque esta mujer maravillosa nos enseña a leer, no sé, me va a ventanar un poquito, ¿no? Al revés. Ventanar. Al revés el libro. Bueno, sí, yo pues agradecido contigo, con Dios, con mis compañeros que están bien, están un poco locos todos acá. Y este, pues el que viene acá es que no está completo, la verdad, o sea, le falta aunque otro tornillo, pero aquí sí que nos los ajustas, yo te agradezco. Y yo siempre aprendido de la gente me dice, oye Diego, ¿qué onda? ¿A qué se debe tu éxito? Yo le digo simple y sencillamente es relacionarme y conocer personas mejores que yo. Entonces, tú eres una de ellas, yo te agradezco, te sigo, te seguiré siguiendo, y ojalá algún día podamos compartir un escenario juntos. Bueno, pues que así sea. Sí, claro, que si tienes que estar aquí, no te lo quedas.